En este club la gente no se muere, a veces faltan los asados. Me voy de viaje, dice de vida. ¿Pero a dónde vas a Londres? ¿A dónde? A Londres. No sabes hablar inglés. ¿Cómo que no? Me han dicho que hablando despacio y pausado nos entendemos. ¡Tar! ¡Sí! ¡Aquí! 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 Se sube el otro, dice... ¡Hola! Se va a hacer la vuelta, dice... ¡Hola! Me pude venir a un restaurante. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pruñe! O la mitad de que están... ¿Tú! 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 ¡És. ¿Tú! El. ¿¡I! ¡O! ¡Tú! ¡¿Ajpa! ¡Ní! ¡Ajpa! ¡Ajpa! ¡Tú! Un saludo, Tunggllal! ¡Ajpa! ¡Ajpa!